Humberto en la calle se despachó contra Gustavo Pedro, la constituyente que propone es del siglo 19. El senador que hizo parte del proceso que dio origen a una nueva carta magna en 1991 cuestionó los motivos que ha expresado el presidente de la república para adelantar un proceso que permita a su gobierno avanzar en los proyectos de ley ante el congreso. Si hay una voz autorizada para referirse a la propuesta del presidente de la república Gustavo Pedro es el hoy senador Humberto en la calle Lombana, el ex vicepresidente de la república y el jefe negociador del gobierno en el proceso de paz con las extintas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC, también fue ministro del gobierno en el mandato de César Gaviria entre 1990 y 1993 y fue el vocero del ejecutivo ante la asamblea constituyente. Su experiencia en el proceso que terminó en la confección de una nueva constitución política en julio de 1991 que reemplazó a la carta magna de 1886 le da el aval para referirse a si la proposición del jefe de estado, que insiste en que es necesaria una profunda reforma que permita destrabar los proyectos de ley que tiene en curso en el congreso es viable o no. Y según su concepto, lo que ha puesto sobre la mesa el jefe de estado no se ajustaría a las necesidades políticas del país. De la calle que hace parte del partido Verde Oxígeno pese a declarar sin independencia a la dirección de su colectividad, a cargo de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt habló claro sobre lo que serían los objetivos de esta propuesta. Y de entrada manifestó que lo que buscaría el primer mandatario es utilizar esta iniciativa como carta de batalla. En la disputa de tipo político que sostiene con otros grupos políticos contrarios a su gestión, con lo que no está de acuerdo. ¿Qué dijo Humberto de la Calle a la propuesta de Gustavo Petro? Durante el conservatorio reforma constitucional vía constituyente que se llevó a cabo en el senado de la república el congresista expresó los motivos por los cuales a su juicio la asamblea constituyente que propone petro es inconveniente. Y destacó al mismo tiempo el rol que jugó el senador Antonio Navarro Wolf en su condición de desmovilizado del grupo armado M-19 y copresidente de la corporación creada para darle al país un nuevo texto. Antonio Navarro fue una persona clave en la búsqueda y la construcción de el consenso. La propuesta del doctor Petro no es esa, es la del siglo XIX, es la de las constituciones como cartas de batalla. Yo quiero una constitución para derrotar a nosotros y eso no fue lo que ocurrió en el 91. La razón de la constitución del 91 era la del consenso, el M-19 y el propio doctor Petro recurrentemente acude a eso. Nosotros hicimos la constitución del 91, afirmó en la calle. A su turno se mostró sorprendido por las recientes afirmaciones del jefe de estado al declarar que en Colombia, tras la aprobación del articulado de la carta constitucional, se enquistó un gobierno paralelo, aferrado al narco paramilitarismo. Y ahora me encuentro con el discurso del Cali, Valle del Cauca, que al parecer y luego de los eventos sucesivos, lo que se instaló después del 91 fue el régimen del narco paramilitarismo, expresó en la calle. Para el congresista caldense es claro que el narco paramilitarismo hay, también, padecimiento. Pero no se puede, desde su perspectiva, cometer una injusticia contra quienes promueven y siguen promoviendo el cumplimiento de la constitución, que vio la luz hace casi 33 años, y que es considerada por los expertos, una de las más liberales de América Latina. Esto, pese a que desde el Ejecutivo se ha dicho, de forma contradictoria, que no se quiere cambiar la carta fundamental. Cabe destacar que uno de los que recogió el llamado de Petro a ser una asamblea constituyente fue el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que estaría dispuesto a que se lleve a cabo esta consulta al pueblo colombiano, aunque sus fines sean distintos a los de Petro y pasen por controlar el poder que ostenta el primer mandatario y convocar elecciones para determinar un nuevo orden político.